Hola que tal, bueno la verdad, la verdad les doy las gracias a toda esa gente que ha estado siguiendo que ha estado preguntando, publicando, que ha estado compartiendo los videitos, algunos así pequeños todavía somos pocos, la familia es pequeña, pero poco a poco vamos a hacer que la familia crezca bueno, aclarando algunas dudas y por cierto, si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre un software o sobre algo que vieron en el video y no se les explicó, coméntenlo en el muro, publiquenlo en el muro porque así otras personas que tengan esa misma duda se puedan responder solitas no tendremos que estar respondiendo una y otra vez, una y otra vez en otras palabras, no respondemos preguntas hechas personalmente así que cualquier duda que tengan, cualquier aclaración, pónganlo en el muro ya sea tanto aquí en el YouTube o como comentarios aquí abajito o en el Face en el muro también bueno, respondiendo algunas preguntas que me han estado haciendo últimamente sobre este software FL Studio, claro que sí, también manejamos este software me han estado comentando o han visto en videos anteriores que se usa el teclado del computador como controlador MIDI muchos tienen la pregunta, ¿cómo se puede hacer eso? ok, es muy sencillo, ahorita se los vamos a aclarar y otra duda que me han estado comentando, que es el momento de estar generando su proyecto al estar cargando muchos VSTs, o sea, plugins virtuales, instrumentos virtuales independientemente de cómo estemos trabajando manual, funcionan y se escuchan limpios se escuchan padres, pero al momento de hacer o reproducir el proyecto se escuchan como que se ensucia, como que hay picos y nos crea un poco de ruido esto se debe a que nuestra computadora no tiene la capacidad para procesar toda esa información y por eso digamos que viene como que se ahoga pero este es un detalle que se puede resolver usando el plugin ácido y alguna configuración de buffer que les vamos a mostrar bueno, así que, menos chulo, veamos el video bueno, una vez ya abierto el programa aquí tengo un VST tengo un VST ahí, tranquilo por controlador MIDI lo podemos manipular fácilmente que es este que está aquí pero cuál es la pregunta en un video anterior que subí, ya tiene ratito lo usaba con el teclado de aquí se puede hacer definitivamente que sí siempre y cuando el teclado sea multimedia entonces para poder controlar nuestros VSTs de una manera más fácil aquí, solamente tenemos que activarlo en esta opción ahí se ve que es esta que está aquí la activamos y ya podemos si nosotros lo desactivamos si nosotros lo desactivamos lo activamos y ya nuevamente funciona y ya nuevamente funciona esa es la manera de poder controlarlo por medio del teclado si no tenemos un controlador MIDI bueno, la otra pregunta que me hicieron es que al momento de estar utilizando nuestros VSTs individualmente como ahorita el sonido suena bien suena claro suena así muy padre pero al momento de reproducir el proyecto completo como que nos empieza a tirar un poquito de ruido como que se empieza a ensuciar esto se debe a que nuestra máquina no tiene el poder para procesar toda esa información y es por eso que se ahoga por así decir pero bueno para esto hay una solución sencilla vamos a ver como es el ejemplo que me están comentando vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno bueno ya escuchamos el problema que pasa cuando la máquina no tiene el poder de procesar toda esa información para solucionar esto si no tenemos una tarjeta de audio profesional bueno oprimimos la tecla F10 y nos sale la configuración nos vamos a ir en la opción nos vamos a ir en la opción que dice audio y aquí está la configuración que tenemos la aumentamos el buffer particularmente yo evito estas opciones así lo dejamos cierro y escuchamos y y y y Música Bueno ahí nos fijamos de que hay menor, menor este ruido y la grabación se puede escuchar mucho más limpia Lo ideal es exportar si estamos usando VSTs una vez ya terminada, finalizada la figura que nos interesa Exportarla como archivo de audio y volverla a importar y no estar usando los VSTs Porque así le ayudamos a la máquina a evitar que use menos proceso y así generar más efectos Otra opción para eliminar este problema es usar el controlador ASIO Oprimimos nuevamente el F10 En audio Y aquí cambiamos nuestro controlador Nos vamos en este independiente cual tengan instalado Pero en mi caso yo uso este que es el de mi computador El HD Audio Output Que es el que estuve manejando anteriormente Pero si aún así aumentando el buffer tienen problema Pues cambien Al ASIO Y aquí le vamos aumentando El buffer Pero no hay que aumentarle todo porque si Si le aumentamos todo Nos va a generar ese efecto latencia El retardo en estar programando Si queremos grabar en vivo Nos va a perjudicar mucho Ustedes vamos a estar calculando Hasta que no genere el ruido Listo Y escuchamos ¡Gracias! 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 Bueno, ahí están las dudas aclaradas Para que ustedes tengan su teclado como controlador MIDI Y para evitar ese ruido que se genera Cuando nuestra máquina no tiene el poder Para procesar toda esa información Bueno, espero que les haya gustado el video Aquí nos vemos ¡Un saludo!